¿Alguna vez te ha preocupado que se te olvide andar? No, creo que nunca. Me ha dado por pensar que el levantarme y mis piernas no sabrían qué hacer. Pues parece que están bien. Por ahora. ¿Recuerdas aquella temporada que estuve sin tele? ¿Te refieres a los 45 minutos que tardamos en traerlo de la casa anterior? ¡Fue horrible! ¡Ay, quiero comprar otra! Un momento, voy a por la garantía. ¿No está? Seguro que ha sido ese tal karma. No deja de estropearte las cosas. Y aunque pensé que esto no lo diría nunca, Randy tenía razón. Corría el año 1994. Me acababa de independizar, así que necesitaba una tele. E ir a comprar la casa del vecino me pareció buena idea. A ver si lo he entendido. ¿Vas a comprarle una tele de antiguo vecino? Se la debo. Pero Earl, nosotros necesitamos una. ¿Y si se la vuelves a robar? La lista, Randy. Tengo que tacharla, no sumar cosas. ¿Quién es? Me cago en la... Resulta que Tommy se había quedado ciego. Hola, Tommy. Soy yo, Earl. Earl, ¿cuánto tiempo? Pensaba que estabas en la cárcel. Estuve a punto. Earl, me está mirando raro. Le conté lo que hice y se lo tomó bastante bien. Bueno, en realidad quiso azotarme con una escoba, pero por suerte no me dio. ¿Tienen teles para ciegos? ¿Qué? Qué raro. Era la tercera tienda a la que íbamos y ninguna tenía. ¿Por qué no le compramos una radio? No notará la diferencia. Y eso hicimos. Tommy quedó contento y pude tacharlo de mi lista. Aunque aún me quedaba otra cosa por hacer. No me lo puedo creer. Papá Noel se nos ha adelantado. Earl, el tsunami lo está aquí otra vez. Pues despiértalo y dile que se vaya. No, he oído que si los despiertas te matan. Eso si los asustas. Si los despiertas con delicadeza no pasa nada. Paul, 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 Paul. Parece que no se llama Paul. ¡Gracias!